Las competencias en categoría 115, 150 centímetros cúbicos, novatos, scooter y 200 centímetros cúbicos comenzarán a las 9 de la mañana en toda la Villa Olímpica, este domingo 9 de septiembre. Sí, gracias a Dios están todos los permisos porque siempre es un sistema que lleva bastante permiso lo que es la Alcaldía, Secretaría de Salud, la Policía Nacional, permiso de la tránsito, permiso de los organismos de auxilio, los socorros, lo que es defensa civil y bomberos, ya tenemos todos los permisos, gracias a Dios. Ya todo está predispuesto para que los cerca de 350 pilotos del departamento arriben a Barranca Bermeja y poner a vibrar las calles de la ciudad con adrenalina por parte de los apasionados por el motociclismo. Ya es un hecho, gracias a Dios, gracias a la Alcaldía, Inderva, Clopá, todos, ya tenemos todos los permisos, estamos invitando a toda la gente que le gusta la motovelocidad, esta es la sexta válida departamental donde la vamos a organizar en la Villa Olímpica. 30 cupos dispuso la Liga Santanderiana de Motociclismo para los barranqueños entre hombres y mujeres, expertos o inexpertos en este tipo de competencias para que puedan inscribirse en diferentes categorías. El motoclub nosotros tenemos organizado una válida para la gente de lo que le llama barranqueños, que es 115 barranqueños, o sea, donde corren personas que tienen adrenalina, que quieren correr en una carrera, son personas prácticamente no inexpertas, o sea, que nunca han corrido en una válida, o sea, que primera vez van a correr en una válida, tenemos esa categoría, tenemos buena premiación, son 30 pilotos. El evento organizado por un reconocido club de motos en la ciudad ya tiene toda la seguridad del evento a la orden de las autoridades competentes para garantizar un espacio deportivo diferente y así evitar hechos que lamentar.